La pregunta común fuera el porqué, ¿por qué tenemos que estar familiarizados con esto? Y podemos ver cómo el ultrasonido ha evolucionado de manera que ya podemos tener un ultrasonido en el bolsillo, los costos han bajado. Hace dos años la única opción de bolsillo real era este ultrasonido de este lado de alrededor $9,000 dólares, ahora el ultrasonido a mano derecha cuesta alrededor de $2,000 dólares y lo hemos visto al menos en nuestras unidades con un uso más común, varios residentes, varios fellows cuentan con este aparato. Entonces es importante estar familiarizados con la detección de emergencias. Hagamos un repaso de los pies a la cabeza de las cosas en las cuales el ultrasonido puede ayudarnos. En la terapia neurointensiva puede tener cierto uso. Nosotros lo usamos ocasionalmente para la detección de presión intracranial elevada en el paciente que no tiene un drenaje ventricular. La manera en la que lo hacemos es, básicamente cubrimos el ojo del paciente con un tegaderm, luego ponemos el ultrasonido a enfriar un poco durante 5 o 10 minutos para que se vea más viscoso y usamos una sonda linear y medimos el diámetro del nervio óptico 3 milímetros detrás del globo ocular. No existe un valor universalmente aceptado, pero se dice que arriba de 5 milímetros es altamente sensible para la detección de presión intracranial elevada. Este es un estudio interesante en pacientes en la terapia intensiva neuroquirúrgica que estaban intubados. Se les succiona, los pacientes tosen, pueden ver cómo la presión intracranial se eleva y después de que el paciente deja de toser baja al nivel previo. Y estos cambios se correlacionaron casi en el espejo con el diámetro de la vaina del nervio óptico. La prueba en sí tiene una buena correlación con la presión intracranial medida por un drenaje intraventricular con una correlación de alrededor de 0.85. La pregunta es cómo y cuándo usarlo. No se tiene que usar siempre y esa es una de las cuestiones que yo les digo a mis residentes, a mis fellows. Si el paciente básicamente tiene signos de reacción cerebral, no queremos perder tiempo ni siquiera haciendo una tomografía. Hay que tratarlo. Si el paciente tiene un drenaje ventricular, no existe realmente un punto de usar esta herramienta. Y una frase que he oído en ciertos libros ha sido la siguiente. O sea, uno conoce a su mamá, ¿verdad? Uno no ocupa biopsiar a su mamá para saber que es su mamá. Si el paciente se presenta haciendo postura descerebrada, no es necesario hacer un ultrasonido ocular. Ahora vayamos a la siguiente posible aplicación. La siguiente es la evaluación de la vía aérea durante la intubación. Las personas que no creen en el uso de ultrasonido generalmente tienen dos o tres argumentos. El argumento más común es, bueno, yo soy un maestro en la vía aérea. Yo sé cuándo estoy dentro porque generalmente veo el tubo endotraqueal pasar por las cuerdas vocales. Yo puedo ver condensación en el tubo endotraqueal. Yo puedo escuchar los ruidos pulmonares bilaterales. En sí, el examen clínico aislado, sin capnografía o capnometría, en tanto pacientes que tuvieron arresto cardíaco o aquellos pacientes que fueron intubados por falla respiratoria, no es una muy buena herramienta. Pero bueno, un punto de defensa a seguir fuera. Bueno, yo cuento con un capnógrafo o un capnómetro. ¿Para qué me sirve el ultrasonido? La pregunta es, ¿realmente cuentan con un capnógrafo o un capnómetro? La gente tiende a usar de manera intercambiable esto con esto. Esto no es un capnógrafo, esto es un colorímetro. Esto es un capnógrafo, ¿sí? Entonces, el colorímetro, ¿qué tan bueno es? El colorímetro no es tan bueno, como pueden ver, en comparación con capnografía, tiene un valor predictivo negativo bajo. Es decir, ustedes pueden estar dentro de la vía aérea y el capnógrafo los puede engañar pensando que no están dentro de la vía aérea. Otra cosa que puede pasar, también pueden pasar falsos positivos. Como ustedes saben, si intúan un paciente en el esófago, los primeros tres, cuatro ciclos ventilatorios pueden detectar dióxido de carbono. Entonces, yo les digo a mis fellows también que una vez que vean el cambio de color, esperen tres, cuatro ciclos ventilatorios para ver que el cambio de color persista. Entonces, si ustedes no tienen un capnógrafo y si ustedes solo tienen un colorímetro y tienen un ultrasonido disponible, ¿cómo se compara el ultrasonido con la capnografía? Y podemos ver en este metanálisis que tiene una comparación muy buena en comparación con la capnografía. Entonces, no les estoy diciendo que esta es una herramienta única. Si ustedes tienen un capnógrafo, excelente. Si no tienen un capnógrafo y solo tienen un colorímetro, pienso que si tienen un ultrasonido disponible, no haría daño usarlo. ¿Y qué es lo que queremos ver? Primero, hablemos de lo que no queremos ver cuando intubamos un paciente. Estos son pacientes que básicamente estamos haciendo ultrasonido con la sonda lineal de un corte axial a nivel de la tráquea. Lo que no quieren ver es esto. No quieren ver la aparición de un tubo endotraqueal en el esófago. Ustedes lo que quieren ver es lo siguiente. Un cambio conformacional de la veera que se forme una especie de bala con artefactos de reverberación, como las líneas saques generalmente ven en el pulmón, que es básicamente la onda de ultrasonido rebotando hacia adelante y hacia atrás en la sonda de ultrasonido. Muy bien. Eso es en cuanto a la vía aérea. Bueno, otra cosa que también deben de hacer una vez que intuban al paciente con ultrasonido, si quieren tratar de descartar la presencia de una intubación, ya sea en el bronquio derecho o bronquio izquierdo, pueden hacer un examen pulmonar para ver que hay deslizamiento bilateral, deslizamiento plebral bilateral. Bueno, sigamos bajando en la anatomía de nuestro paciente y hablemos del pulmón. Bueno, la emergencia que generalmente queremos descartar es la presencia de neumotórax. Y el neumotórax puede ser evaluado por varios signos, el deslizamiento pulmonar, el punto pulmonar, las líneas B o el pulso pulmonar. Describamos primero lo que es el deslizamiento pulmonar. El deslizamiento pulmonar se va a ver, como su nombre lo dice, la pleura, deslizándose hacia adelante y hacia atrás en el espacio intercostal. Si ustedes le ponen el modo M a ese ultrasonido, se va a ver como el signo de la costa, básicamente la arena de este lado, las olas en la parte superior. Eso es normal, eso es un deslizamiento pulmonar. Para hablar acerca de punto pulmonar, punto pulmonar es un signo un poquito diferente. Y es cuando se detecta exactamente el punto de transición entre el pulmón normal y el pulmón colapsado. Esa es una herramienta altamente específica, un signo altamente específico. Lo van a ver en la siguiente animación. Podemos ver el deslizamiento pulmonar, la ausencia del deslizamiento pulmonar y a este punto de transición se le llama pulto pulmonar. En el modo M se vería idealmente de la siguiente manera. ¿Qué tan frecuente lo vemos tan claro? No, no es tan frecuente. Otro signo son las líneas B. Las líneas B, para que ustedes produzcan líneas B, tienen que tener forzosamente una pleura que esté adosada a la pared torácea. O sea que si ven líneas B, ese paciente no tiene un hemotórax en ese espacio intercostal. La pregunta es cómo usar todos estos signos. Porque puede haber, he visto casos en los cuales confusiones importantes. Pacientes que entran en paro cardiorespiratorio, son intubados, no se sabe por qué hubo el paro. El residente o el FELO hace una revisión bilateral, ven ausencia de deslizamiento pulmonar de un lado, piensan que el paciente tiene básicamente un neumotórax a tensión, se le pone un tubo de tórax al paciente, se vuelve a checar con la zona de ultrasonido y no existe deslizamiento pulmonar. ¿Qué es lo que pasó con ese paciente? Ese paciente tiene una intubación hacia el lado derecho, en el bronquio derecho. Y esa no era la causa de por qué el paciente tuvo ese paro cardiorespiratorio. Entonces es importante entender que el deslizamiento pulmonar es sensible, más no específico. Si tienen tiempo y no es obvio que ese paciente pueda tener un neumotórax, es necesario confirmar con una radiografía. Si ustedes ven punto pulmonar, entonces sí, la sensibilidad, la especificidad, perdón, es muy alta. Ese paciente tiene un neumotórax. Otras causas de ausencia de deslizamiento pulmonar, pacientes con EPOC y pulmones hiperinflados, pacientes con empiemas, pacientes con enfermedad, perdón, distrés respiratorio del adulto, todos esos pacientes también pueden tener ausencia de punto pulmonar. Ahora pasemos a la parte sexy, ¿no?, del ultrasonido pulmonar, que es la ecocardiografía. Recientemente estaba cenando con mi amigo Silvio Naméndiz, que ustedes conocen, y nos preguntamos por qué estamos tan interesados los intensivistas en el ultrasonido, ¿no? Y le digo que muchos de nosotros somos cardiólogos frustrados, ¿no?, que en algún momento estuvimos interesados en la fisiología cardiovascular, pero la práctica clínica no nos llamó tanto la atención. Entonces, cada que tomo yo un astro de ultrasonido me siento un poco cardiólogo. Le digo, mi ego sube un 15-20% y me siento más importante. Pero hablemos de las cosas que podemos detectar con ecocardiografía que pueden poner en riesgo la vida de su paciente. Podemos ver regurgitación mitral, defectos del septo ventricular, pseudoneidismas, tamponamiento cardíaco, en ocasiones con el ecotranstorácico, en ocasiones disesión aórtica y signos indirectos de embolismo pulmonar. Como ustedes saben, la regurgitación mitral aguda puede ser tanto funcional como orgánica. Funcional es un paciente con una pobre función ventricular, un anillo severamente dilatado, orgánica, es básicamente daño directo al aparato mitral. La presentación generalmente es con falla respiratoria o con shock. La manera en la cual ustedes van a tratar de encontrar la disfunción en la válvula mitral, básicamente tratar de obtener la mayor cantidad de ventanas que puedan, ventanas para externales, ventanas apicales, prestando especial atención a la válvula mitral. Ahora presentemos un caso que tuvimos reciente en la unidad. Este es un paciente que vino a... Nosotros rotamos una vez, una semana a la vez en la unidad. Yo tomé a este paciente, después de que había estado en la unidad aproximadamente durante 10 días, era un paciente transplantado pulmonar, pero que no tenía signos de rechazo, con enfermedad coronaria que no estaba en ese momento causando problemas, troponinas negativas durante las evaluaciones previas. Un paciente que había pasado la prueba de presión soporte en el ventilador de manera fantástica, pero cada que se le extubaba el paciente fallaba. Se estaba pensando que estaba desarrollando un edema pulmonar. Estaban pensando en hacer una tracheostomía en este paciente. Entonces lo que decidimos hacer, en lugar de hacer una extubación, lo pusimos al paciente en un tubo en T, en un tipis, e hicimos nuestra evaluación y al mismo tiempo el paciente se le hizo un eco. El eco mostró, como ustedes pueden ver, una pobre contractilidad que no estaba presente antes de ponerlo en la prueba de liberación y la válvula posterior no tenía mucha movilidad. Una vez que pusimos el Doppler a color, pudimos ver una regurgitación mitral severa. En la ventana pical no se observaba muy bien la valva, pero en un close-up pueden ver aquí la regurgitación optanto extrínseca. Este paciente básicamente lo que estaba teniendo era una regurgitación mitral isquémica. Este paciente fue llevado al cateterismo y se le pusieron, se le reabrieron sus bypass y el paciente fue extubado los siguientes dos días. Le ahorramos una tracheostomía al paciente. Por eso, si a veces tienen pacientes con enfermedad cardiovascular, yo pienso que fuera válido el revisar un eco al momento de que ustedes están haciéndole una prueba de depresión soporte. Claro, hay muchos métodos complicados para medir la regurgitación mitral. No voy a entrar en detalles en ellos. Lo que le digo a mis fellows, nuestra labor en ese momento es detectarla y realmente si tenemos más dudas, yo pienso que es importante llamar al experto y llamar al cardiólogo para cada medición si es necesario. Ahora hablemos de los defectos de septoventricular. Estos generalmente se van a presentar en el paciente que acaba de tener un infarto. Igualmente, traten de obtener las mejores ventanas y presten especial atención al septo interventricular. Vean qué tanto se contraen. Si ven partes del septo que están muy delgadas, traten de poner este Doppler a color en los pacientes. Este es un ejemplo muy obvio de una falta de continuidad a nivel del ápex del septo interventricular. Cuando ustedes le ponen color a esa sección pueden ver el flujo presente de izquierda a derecha. Obviamente, clínicamente, el paciente va a tener un soplo bastante intenso. Este es un cortexal en otro paciente donde pueden ver la falta de continuidad con flujo vascular de derecha a izquierda. Un pseudoneurismo es una complicación importante y todos aquellos que trabajamos intermitentemente en la terapia cardiotorácica tenemos que estar conscientes porque esta es una emergencia. Un pseudoneurismo es diferente a un aneurismo real. Un aneurismo real se presenta como una complicación tardía de un infarto de miocardio por un adelgazamiento de la pared ventricular y es un aneurismo verdadero del ventrículo izquierdo. En cambio, un pseudoneurismo es una rotura de la pared del ventrículo que ha sido contenida por el pericardio. Esa es una urgencia. Esos pacientes necesitan atención urgente y cirugía. La manera de detectarla, básicamente, nuevamente, presten atención a todas las ventanas posibles, prestando especial atención en la área infartada de acuerdo a la clínica. Y esta es la diferencia entre un aneurismo y un pseudoneurismo. El aneurismo va a tener un cuello muy ancho, pero el cuello ancho en sí va a tener más o menos el mismo diámetro que la dilatación distal. El pseudoneurismo va a tener un cuello relativamente corto en relación a la dilatación, perdón, este pequeño, en relación a la dilatación distal. Veamos unos cuantos ejemplos de pacientes que hemos visto. Aquí pueden ver un pseudoneurismo a nivel de lápiz. Se vean cómo existe un cuello corto con una dilatación, incluso un poco de derrame de hematoma pericárdico, pero aquí vemos cómo está contenida esa fuga. Este es un ejemplo más grande, pero de igual manera, a pesar de que el diámetro es grande, es menor a la dilatación distal y sigue teniendo básicamente un cuello más corto. Otro ejemplo donde podemos ver doppler a color y podemos ver la extravasación de sangre hacia el espacio pericárdico. Esta es una dilatación, perdón, un aneurisma verdadero. Como pueden ver, la pared ventricular está delgada y existe una dilatación durante la sístole. Incluso en esta ventana de tres cámaras, pudiéramos pensar que esto está cachorro, pero clínicamente sabemos que el paciente no tenía eso. La siguiente pregunta, ¿cómo se ve una ruptura total de la pared que no es contenida? Nunca me ha tocado verla más que en libros. Entonces me imagino que se debe ver como algo así porque el paciente se muere. O sea, entonces, lo que está escrito es que el paciente se presenta con un tamponamiento, básicamente un ecocardiograma que muestra derrame pericárdico con un tamponamiento. Ahora pasemos al sueño de todo fellow de terapia intensiva, encontrar un tamponamiento parriaco y hacer una pericardiocentesis y salvar la vida de un paciente. Hablemos cómo podemos detectar primero los derrames pericárdicos. En esta imagen la vamos a usar como un ejemplo. En el corte para estrenar largo podemos ver la aorta descendente. Cualquier acumulación de fluido anterior a la aorta descendente va a ser un derrame pericárdico. Cualquier acumulación de fluido posterior a la aorta descendente va a ser un derrame pleural. Así es como podemos diferenciar ambos. De acuerdo a la distancia que existe entre el pericardio y el miocardio se puede clasificar en diversas severidades. Pero este es el abordaje que yo le pido que hagan a mis fellows. Es un abordaje en pasos de lo más sensible a lo más específico. Primero, vean la vena cabio inferior. Si la vena cabio inferior no está dilatada, es decir, arriba de 2 centímetros, es muy poco probable que ustedes tengan una fisiología de tamponamiento. Entonces, para el ecocardiografista no tan experto, eso es un buen signo para descartar de manera inmediata la sensitividad en los estudios de una vena cabio inferior dilatada es alrededor del 98%. El segundo paso es ver la aurícula derecha y ver si existe colapso durante la diástole auricular, no la diástole ventricular, la diástole auricular de la aurícula derecha, como se puede ver en este paciente. Cuando se presenta por más de dos terceras partes de la diástole auricular, eso aumenta la sensitividad de ese hallazgo. Ese fue el siguiente hallazgo después de una vena caba dilatada. Un hallazgo tardío porque el paciente ya está generalmente hipotenso, va a ser un colapso diastólico del ventrículo derecho o incluso se puede ver colapso del ventrículo izquierdo. Pero eso ya es ya básicamente un hallazgo tardío. Si quieren impresionar al cardiólogo, ustedes pueden poner Doppler de pulso en la entrada de la válvula mitral como la válvula tricospidia y si ven que existe una variación de la onda E de alrededor de 30% en la válvula tricospidia o 60% en la válvula mitral, eso es compatible generalmente con fisiología de tamponamiento. Pero nuevamente como les comentaba ya mis fellows, empiecen con la vena caba inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho. Si tienen tiempo y pueden obtener buenas ventanas, pueden hacer esta medición. Vamos a hablar brevemente también de embolismo pulmonar. El sábado voy a una plática más extensa y vamos a hablar un poquito más a detalle de los hallazgos ecocardiográficos. Pero hay hallazgos directos e indirectos. El hallazgo directo es esto, es un trombo en tránsito. Como pueden ver en esta ecocardiografía de cuatro ventanas, podemos ver un trombo en tránsito en el ventrículo derecho. También podemos ver el signo de McCornell, un ventrículo derecho dilatado y una poca excursión longitudinal del anillo tricuspidio. Pero esto, cuando se ve, es obvio. ¿Qué tan frecuentemente se ve? No tan frecuentemente. Signos indirectos. Podemos encontrar una trombosis venosa profunda en nuestro examen de compresión de cinco puntos. es importante mencionar, aquí ven el coagulo, es importante mencionar que una compresión en cinco puntos en comparación con un estudio formal de las extremidades exteriores tiene una certeza diagnóstica de alrededor del 90%, pero es un estudio inmediato en comparación con tener que esperar en aproximadamente ocho horas para tener un resultado final de un estudio formal. ¿Qué otras cosas podemos ver como hallazgos indirectos? Una vena cava inferior dilatada, dilatación del ventrículo derecho con un diámetro mayor que el ventrículo izquierdo, el septo danzando de un lado hacia otro, una reducción de la excursión del anillo tricuspidio, también se puede medir esta reducción del anillo tricuspidio con la onda S' y una reducción en la contractilidad. Veamos ciertos ejemplos. Podemos ver en esta ventana un ventrículo derecho dilatado, un poco movimiento del anillo tricuspidio, generalmente el movimiento es más vigoroso, el valor que se usa cuando se pone un modo M en el anillo tricuspidio es de alrededor de 16, cualquier movimiento menor de 16 milímetros es anormal, también podemos ver el signo de Macconi, como podemos ver, que realmente no es una hipercontractilidad del lápiz del ventrículo derecho, más bien es que está débil pero está siendo jalado de manera vigorosa por el ventrículo izquierdo. Tenemos que entender que este hallazgo no es específico para embolismo pulmonar, puede verse en otras patologías. En la ventana para estenar corta alta, aquí estamos viendo la válvula órtica, el septo interauricular, la aurícula izquierda, una aurícula derecha dilatada y una arteria pulmonar severamente dilatada y esto es obvio, podemos ver en un corte axial, en la ventana axial, podemos ver un ventrículo derecho severamente dilatado causando colapso del ventrículo izquierdo y la clásica forma en D del ventrículo izquierdo cuando se encuentra sobrecargado el lado derecho. Muy bien, ahora continuemos con la disección aórtica. El ecotranstorácico no les va a servir para descartar una disección aórtica, pero eso no significa que no debemos prestar atención a la raíz aórtica. Podemos ver aquí un ejemplo de uno de nuestros pacientes que vino por otra causa completamente no relacionada, pero durante el examen original se ve una dilatación severa de la raíz de la aorta con una disección y en la siguiente imagen se puede ver una regurgitación aórtica funcional como pueden ver este jet de regurgitación aórtica durante la diástole. Si para realmente descartarlo obviamente una angiografía con contraste o un ecotransesofágico si lo tienen disponible. Ahora recorramos otras causas de shock en la unidad. Esto es lo que más comúnmente vemos, ¿verdad? Una contractilidad leve. ¿Qué son las cosas que me interesa ver en esta ventana para estrenar larga? Lo que estoy viendo aquí estoy viendo que la válvula anterior de la válvula mitral no se mueve vigorosamente durante la diástole debería estar pegando sobre el septo. También estoy viendo que las paredes no se adosan, no se juntan una con otra, la pared anterior y la pared inferior. También estoy viendo que no existe un engrosamiento del miocardio. En el doble de la color estamos viendo una regurgitación funcional de la válvula mitral. Una de las mejores ventanas para ver la contractilidad global del ventrículo izquierdo fue una ventana parecernal corta donde queremos ver las mismas variables si las paredes se aproximan, si los músculos papilares se aproximan y si existe engrosamiento o no del miocardio. En la ventana de cuatro cámaras además de prestar atención a los hallazgos ya descritos también vemos que tan vigoroso es el movimiento del anillo mitral. Como pueden ver el anillo mitral está moviéndose muy poco y muy lentamente y generalmente debería ser un movimiento más vigoroso hacia arriba y hacia abajo. Esta es otra causa común la cardiomyopartía por estrés o tacatsobo como pueden ver en este paciente tenía una contractilidad preservada de la base del ventrículo izquierdo pero una dilatación a nivel del ápex. Este otro caso es un caso interesante y es algo que se nos pasa frecuentemente diría yo. Este es un paciente que fue transferido a nuestra unidad de un hospital más pequeño paciente de 22 años en shock le hicieron un ecocardiograma y este ecocardiograma fue leído como una estenosis aórtica severa a los 22 años un paciente previamente saludable la pregunta es por qué no hacía sentido lo que nosotros hicimos es prestar una mayor atención a las imágenes y como pueden ver la vamos a enlentecer dentro de poco durante el asistole existe un movimiento anterior de la válvula mitral bloqueando el tracto de salida del ventrículo izquierdo cuando pusimos modo M no se ve muy claramente porque el paciente era un tanto obeso normalmente la válvula mitral no debe moverse hacia el septu durante la asistole en este caso se puede ver un movimiento anterior durante la asistole cuando pusimos el doppler continuo sobre el tracto de salida pudimos ver velocidades muy altas y esta clásica forma en daga de el doppler continuo sobre el tracto de salida y esto es importante porque estos pacientes nos llegó a nosotros en norepinefrina pensando que tenía shock séptico porque ya había sido resucitado este paciente realmente lo que ocupaba eran más fluidos y ocupaba un diferente presor un presor que aumentara la poscarga entonces lo cambiamos a fenilefrina y le dimos también fluidos y el paciente mejoró esto es una gráfica básicamente explicando cómo se da ese movimiento anterior durante la sístole y debido a un efecto venturi estos son los parámetros generalmente usamos para perdón está fallando esto generalmente usamos para para diagnosticarla ahora hablemos de algo que es importante el uso del ultrasonido en arresto cardiopulmonar lo primero que yo les digo mis fellows la máxima es no estorbar si vamos ultrasonido no vamos a hacer que tengan pausas largas que el cipiar se detenga por más de 10 segundos la manera en la que nosotros lo usamos es durante la pausa para el chequeo de pulso tomamos una ventana subcostal generalmente porque no queremos llenar el pecho de gel para que luego las personas que están haciendo cipiar no tengan problema tomamos un video ya que la mayoría de las máquinas tienen capacidad de tomar video cuando reinician el cpr nos hacemos para atrás y entonces si revisamos el video para ver si existe la necesidad de alguna intervención pero que utilidad tiene los pacientes se pueden presentar con pulso eléctrico o falta de pulso con actividad eléctrica y los dos pacientes en este caso tienen eso a pesar de que la verdadera ausencia de contractilidad estaba del lado derecho que tan común es esto este es un estudio interesante un metaanálisis de 777 pacientes que fueron diagnosticados con ese ritmo de ellos más de la mitad a pesar de que no tenían pulso tenían actividad mecánica del corazón en el en el eco y más de la mitad de esos pacientes sobrevivieron entonces eso nos hace pensar que estamos perdiendo pacientes hasta cierto punto si decidimos parar solo sin hacer un eco pero no es tan sencillo este es otro estudio que nos creó un tanto de emoción en el cual se vieron a todos los pacientes que les hizo eco durante el arresto cardíaco y se vio que los pacientes que tenían actividad mecánica en ultrasonido a pesar de no tener pulso tenían una mayor sobrevida la barra negra es aquella que muestra a ese tipo de pacientes entonces pudiéramos pensar que el ultrasonido es un necesario durante el uso durante la reducción cardiopulmonar desgraciadamente estudios que han comparado el uso de ultrasonido contra no usar ultrasonido no han demostrado una diferencia y uno de los problemas una de las cosas que me llama la atención me preocupó recientemente una publicación de este año en el cual dice que en la sala de emergencias existe el riesgo de aumentar mortalidad debido a que retrasamos acciones críticas es por eso que yo le comento a mis fellows que el ultrasonido tenemos que usarlo de manera responsable es una pieza más en mi práctica lo uso más de una manera diagnóstica que en sí usarme para determinar qué tantos fluidos le doy a un paciente no quiero diagnosticar cambios severos pero no tenemos en sí mediciones muy validadas en este momento para usar el ultrasonido para guiarnos en la terapia de todos los pacientes en la terapia intensiva y tenemos que tener cuidado de no condenar ultrasonido al mismo destino del Swangans que fue sobreutilizado y que se usó para guiar terapias cuando muchas veces nos puede ayudar de manera diagnóstica yo creo que es parte importante de la práctica de la terapia intensiva pero nuevamente no es la única como decía Scott hay que ver al paciente hay que ver al paciente antes que solo ver una imagen de ultrasonido muchas gracias aplausos 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 a la terapia intensiva a la terapia intensiva